Bienvenidos al quinto capítulo de Howl Legacy, estamos justo donde lo dejamos después de haber salido de lo que fue la cámara de los mapas, vamos a ir a buscar el libro, pero antes tenemos que aprender un nuevo hechizo que es de pulso, dale like, suscríbete si te está gustando Howl Legacy, la verdad yo me la estoy pasando, me encanta el juego, está muy completo la verdad, la verdad este juego va para mucho, entonces acompáñame en esta aventura todavía. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Urnos de ceniza, páginas de guía, se dice que esta urna es un específico, alguna vez estuvo grabado pionero de la domesticación de dragones, de haber comenzado con la cuerno húngaro. Ocupo ir a vender y vaciarme las bolsas, güey, ¿qué es esto? Habitaciones secretas, la cámara de los mapas, oh güey, qué chingón güey. Ok, creo que vamos a ir a Hogsmeade, vamos a vender algunas de las cosas, vamos a ir a Hogsmeade, vamos a vender algunas de las cosas, porque ya no tenemos espacio, igual aprovechamos para comprar algunas pociones, igual voy a fabricar algunas pociones. En lo que es en alguna manera, que será más acogedor que Hogsmeade. Pociones, ¿qué tal? Viniste a buscar pociones, ¿cierto? Correcto, pero antes quiero venderte. Sabia decisión, gracias. Me da esta madre. Vender objetos. Muy bien, no está de más volver a resurtir mi inventario. No, 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 no. Vincular esta madre. Los dentes. O sea, no. Espero verte de nuevo. Hasta pronto. Ok, vámonos. Vamos a ir a... Hogwarts. No, miento, no, Hogwarts. No, vamos a ver las misiones. De pulso. Carretas perdidas. Clase de vuelo. Ay, güey. Eso me interesa, clase de vuelo. Vamos a ir a de pulso. Mapa. Mapa. Mapa de... Clase de vuelo, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está la pesta, güey? A ver si sale. A ver si aparece. ¿Dónde está? Consigue una poción de concentración. Cogí a las pociones de Endurance. Cogí a las pociones de Endurance. Cogí a las simultáneamente. Tenemos todo lo que un alumno necesita en lo que a pociones respecta. Echa un vistazo. De concentración. Endurance. Y una poción máxima. Y una poción máxima. En todas esas pendejadas. Así. Ok. Y vamos a... Espero verte de nuevo. Hasta pronto. Ok. Vamos a ir a hacer las pociones. O sea, Hogwarts. Aquí. Al invernadero. Viajamos para allá. Entonces, lo que son los requisitos que tenemos que hacer para completar y aprender el hechizo. Siempre dije que viajar expande la mente. Perfecto. Vamos a expandir la mente, pues. Dictamo. Nueve minutos. Para que me de otra planta de dictamo. Ok. A ver. A ver. Ok. Vamos a... Vamos a ver dónde está. Una sala que está debajo de la sección previa de la Atenea. Sala de... Sala de... Aula de pociones. Aula de pociones. Vamos para allá. Vamos a ver cómo va a ser la poción máxima. Y la de... De concentración. Sí. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Poción Endurus. Usa una poción máxima Endurus. Una de concentración. Una de cerradura. Máxima. Huevos de... Ok. Ocupa ingredientes. Voy a comprar el... Esto. Puedo comprar la poción, wey. No mames. Puedo comprar la receta de la poción. Ok. Hay que viajar otra vez a Hawksmaid. Compramos la poción máxima. Y la de Endurus. Para poder... A veces parece que todos los caminos llevan a Hawksmaid. Parecía de verdad. Pero no. Hola. Hola. Avísame si te puedo ayudar en algo. Firma. De concentración. Decirte de poción máxima. Sabia decisión. Gracias. Invisibilidad de hiperrayo de concentración. No, eso no lo ocupo, ¿no? Espero verte de nuevo. Hasta pronto. Conseguí una poción de... Una poción de concentración, wey. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Una de 500 dólares la de concentración, wey. En Durus. Ya tengo. La de concentración. De 500, wey. Ocupo conseguir un poco de dinero. Espero verte de nuevo. Hasta pronto. Fábrica. Puedo conseguir un poco de money, money, money. A ver. ¿Dónde podré conseguir? ¿Qué es aquí? Plantas y todo tipo mágica. Un abo mágico. Mapa del mundo. Tumba de Jackdown. Campamento de bandidos. A ver. Vamos a dejar aquí. Un dinero, wey. Para comprar la poción. Y para después beberlas todas, wey. O 500 galeones. Lo hecho es que no me bate mucho para conseguirla. El bosque es prohibido. Ok. Ahí te voy. Ahí te voy, San Pedro. Levioso. Pongamos. Expediente. Accio. Incendio. Dicen que no. Expulso. Levioso. Expulso. Incendio. Levioso. Expediente. Accio. Lo logré. Y una es Windeal. Ok. El de Lobo. 10 de 10. Lucha contra los enemigos de esta arena de batalla con las maldiciones sin pedales Ahora vamos a entrar Dinero y no sé qué vaina arena de las pastillas Con fringo Apatacatabra Crucia Imperia Intenta no ponérmelo demasiado fácil Con fringo Protego, desmayo Solo desmayo Este es un gran error Es de un gran error Es de un gran error Protego, desmayo Apatacatabra Crucia Crucia Espera que Sebastián se entere de esto Un Nashwinder Protego, desmayo Protego ¡Te mueran! ¡No! ¡No! ¡Conocido! ¡Protego! ¡Eso fue un gran imperio! ¡Inferio! ¡Con frigo! ¡Con frigo! ¡Ah! 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 Tu sangre está en las manos de Ranro. ¡Ya! ¡Avada, cadabra! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Con frigo! ¡Oh! 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 ¡Protego Ceron! ¡Desmaye! ¡No! ¡Oh! ¡Inferio! ¡Enferio! ¡Espeño! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Nie! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Más corrupción! ¡Expulso! ¡Desmayo! ¡Imperio! ¡Como deseas! ¡Con Fringo! ¡Se sigue en el suicidado! ¡Esto es así! ¡Con Fringo! ¡Tiene muchas veces de antes de que se llegara! ¡Con Fringo! ¡Ah! ¡Te manipulaste! ¡Te responderás por esto! ¡No! ¡Maldrear! ¡Pulso! ¡Inferio! ¡Es hora de igualar las tres ojos! ¡No! ¡No! ¡Con Fringo! ¡Qué pena que nadie lo vio! ¡No! 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 ¡Para ferrara! ¡No! ¡Con Fringo! ¡Imperio! ¡Clúce! ¡Con Fringo! ¡No! Conocí. ¡No tengo! ¡No! 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 Desmayo Desmayo Bombarda ¡No! 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 ¡Adiós! ¡No tienes que estarlo de nuevo! ¡Crucio! ¡Imperio! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Uno, Reduco! ¡Dustrate! ¡No, Reduco! ¡Tienes el cerebro de Urla! ¡Reduco! ¡Otra vez! ¡No, Reduco! ¡No, Reduco! ¡Vanro a una serata de acuerdo! ¡Cadrini, Fulto, Panu! ¡Inferio! ¡Crucio! ¡Crucio! ¡Crucio, Panu! ¡Casi! ¡Reduco! ¡Con Fringo! ¡No! ¡No, Reduco! ¡No! ¡Crucio, Panu! ¡Crucio, Panu! ¡Avámonos! ¡Un caucho, deshizo como este! ¡Con Frigo! ¡Oh, no! ¡Crucio, Panu! ¡Crucio! ¡No! ¡Imérico! ¡Infinite! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Qué! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puta madre! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, güey, ¿dónde? Vamos para acá, güey. Vamos a ir a pelear contra estos vatos. Perga, nivel 20 estos vatos, güey. Desmaios. Desmaios. Leviopo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Prontevo. Desmaios. Expelliarmus. Accio. Incendio. Leviopo. Aquí. Incendio. Buen hecho, güey. Accio. Incendio. ¡Azio! Levioso. Expelliarmus. Reducto. Quédate. ¿Quieres? Al evitar a dos enemigos al mismo tiempo. Protego. ¿Tuviste suficiente? Cuidado. Desmayo. Llegando con fuego. Desmayo. No. Ah. Adiós. ¿Eh? No. Incendio. Ah. 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 Ay, güey. No mames, güey. No mames. No seas mamón, güey Güey, qué pedo, güey No mames, qué pedo conmigo, güey Güey, a ver, güey Qué pedo, güey, qué pedo, güey Me he perdido dos vidas en un ratito, güey No seas mamón, güey No seas mamón, güey ¿Cómo puede haber perdido dos vidas en tan poquito, güey? Perra madre, güey Accio Nebioso Experiante, incendio Cobarde Pelea, limpio Accio Incendio Nebioso Experiante Accio Incendio Tan cerca Mi varilla Nebioso No eres rival para mí Experiante, incendio Accio Nebioso Es todo lo que sabes Experiante Incendio Arma mi varilla Siento en ira Proteste Un golpe Más Nebioso Nebioso Experiante Accio Incendio Incendio Eso es todo Nadie creerá que me tiene más Winter por mi cuenta La madre Mi cofre Inmovilización 2 Rebellio Nebioso No hay galeones Pongo saltarín Pongo saltarín Número 2 A ver Inventario Equipo No, equipo Ok El sombrerito Este Perfecto Perfecto Cuanto tengo Vamos a Siento que Siento que Todavía me hace falta un poco más Voy a poder conseguir Empleo Voy a conseguir más oro Empleo Inventario Me hace falta un poco más Me hace falta un poco más Las mujeres Queren que me empiezo No, no 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 rebelión magia antigua, petrificus totalo, desmayo sin nadie con quien... Ok, vamos, vamos, vamos Ok, ya miraba una prueba de Merlin o que es esa madre Si, es una prueba de Merlin, wey ¿Qué significa eso? Una prueba de Merlin Malva dulce, a ver Ok, ¿qué hacer? ¿Qué más tengo, wey? Todo lo que tengo, aquí abajo de este puente, qué pedo, wey ¿Qué hay aquí? Bucear No, ok, vámonos a Hawksmaid, vámonos a Hawksmaid Campa de Hawksmaid Y, vamos para acá, a las pociones, vamos a las pociones Hawksmaid, allá voy Ok, Hawksmaid, allá voy, vámonos ¿Qué tal? Viniste a buscar pociones, ¿cierto? Correcto, mi estimado, vamos a vender Tradicional La poción de concentración La poción de concentración La poción de concentración ¿Por qué es la que vale 1200? Sabia decisión, gracias Usar la poción de concentración Conseguir la poción máxima Y Endurance Voy a usarla simultáneamente De concentración Máxima Y de concentración Ok, ahora vamos Vamos a Howard A A Aquí Al invernadero, wey En el invernadero Vamos a poder Este Vamos a poder Hacer la poción Verdad Hacer la poción Vamos a poder hacer ahí la poción Para poder tener Este Ya puede ser Que es el El nuevo hechizo Allá Adderictamo Y que se vaya haciendo Para la poción No te vamos a hacer más Y Vámonos yendo Para la Lo de pociones Para poder Fabricar la otra Es para acá Según yo Es para acá arriba Páginas del campo de Howard Desbloqueó un nuevo desafío A ver, a ver, espérate Desafíos Eh Mapa de Páginas del campo Mapa de Perfecto Equipo Equipo Que me bloqueo Que un atuendo Ese me gusta más Perfecto Perfecto Ahora Colecciones Misiones Misiones Contenido adicional Perfecto Perfecto Vamos A El Mapa Y Ola de pociones Aquí enfrente ¿No? Si esas abas para abajo Mira Aquí está Aquí está Vamos a entrar aquí Vamos a crear la poción Máxima Dura 30 segundos Entonces consigo una poción de concentración Ya Y Y Consigua las pociones de Máximos y Endures Para usarlas simultáneamente Wey Eso, ¿No? Pociones Consigua una poción Consigua una poción de concentración Endures Ok Más perder que se haga Nos tomamos esta de concentración Verdad Después nos tomamos la máxima Y la Endures Y la Endures Es correcto Y así va a funcionar este pedo Perfecto Perfecto Entonces nos tomamos la poción de concentración Y después nos tomamos la poción Máxima Máxima Una poción de arroz Excelente Ok Ok, ya veo ¡Gracias! A mi profesor Sherp Excelente, ya tenemos el encantamiento El Enderuss, ¿verdad? ¿Qué hace esta cosa? De pulso, repele Oh, repele, güey Muy nervioso De pulso Me alegra que tenga tan grande exposición Para aprender a lanzar hechizos De pulso Ok, perfecto Ya tenemos de pulso Ahora vamos Para acá La clase de vuelo, güey Vamos, excelente, güey Una neta que sigue muy útil A ver Ah, no, si no tiene chiste Yo creo que saliera molando de la chingada todo Eso fuera lo chido, la neta Que saliera molando todo Accio para acercarlos Y de pulso Y de pulso para aventarlos Excelente Excelente Tan chingona de los hechizos, güey Vamos a la clase de vuelo Esta parte va a estar chingona, güey Creen que caerá frío Que todo el mundo tome una escoba para empezar Señor Clopton, preste atención, por favor Lo siento, Madame Kogawa Por favor Todos denle la bienvenida a nuestra clase de vuelo ¿Qué tal? Hola El objetivo de hoy es recordarles cómo maniobrar una escoba de forma segura Dado que el vuelo en escoba es, primero que nada, un medio de transporte Esto, me temo, es algo que algunos olvidaron En esta clase no enseñaré ni toleraré caer en picada, girar o el vuelo invertido Eso es para los profesionales del Quidditch, como los de Toyohashi Tengu No eres un admirador Ahora, veamos lo bien que han practicado todos en sus vacaciones de verano Para quienes necesiten un repaso, parense junto a su escoba Digan fuerte y claro, arriba Luego pasen su pierna por encima y relájense en el asiento ¡Arriba! Gracias Ahora, es su turno ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, estúpida y andrajos escoba! ¡Arriba! Una pierna por arriba para que cada una esté a un lado No se monta de costado El viento podría hacerles caer Y si oyen mi silbato cuando estén volando ¡Vuelvan a tierra de inmediato! Bien, ahora, para su primera lección Vuelen a través de cada anillo en el patio Tengan cuidado A ver Ok Las escobas son propiedad de la escuela Las quiero de vuelta intactas Ojalá tuviera mi propia escoba Me tomará tiempo a acostumbrarme Bien hecho Ahora que se ha acostumbrado a su escoba Veamos qué tal le va con un ejercicio más avanzado ¿Le parece? A ver Tenemos un ejercicio más avanzado A ver No me interesa El siguiente conjunto de anillos Le llevará alrededor del terreno Para un mayor desafío Ay, güey Qué vista Hola Es un buen día para volar Qué chingón, güey Magnífico Ah, el antiguo cobertizo Qué pena que no llegaste a cruzar el lago Al entrar a primer año Qué chingón, güey No mames, güey De vez en cuando Nuestro residente acuático Aparece a saludar Un crack en el que es esa madre No No ha estado nada mal Uy Lo hice Bien hecho ¿Tienes un momento? Qué chulada, güey Está bien chilo este pedo, güey Un Ravenclaw Digo, te vi volar a través de esos anillos Parece que te manejas bastante bien En esa polvorienta escoba escolar Imagino que puedes hacer algo más desafiante Pero me estoy adelantando No nos han presentado bien Soy Everett Clopton Estoy en lo correcto Si digo que a un Slytherin como tú Le interesaría saltarse una clase Suena bien ¿Qué tienes en mente? Una pequeña desviación Por así decirlo Sígueme El recorrido está por comenzar No te separes Estamos volando sobre el patio de transformaciones Tan encantador como siempre Esperemos que el director no esté tomando el té junto a la ventana hoy Es bueno estar por encima de todo, ¿verdad? Bien chingo, hombre Más adelante están los jardines Se asoman las ventanas de la sala común de Hufflepuff Un poco claustrofóbico para mi gusto ¿Cómo es que Everett vuela tan rápido? Aquí hay algo de información útil Inclínate hacia adelante para aumentar la velocidad Es útil si debes escapar de una situación complicada ¡Ja, ja! Esto sí está bien ¿Me juras que no eres mitad hipogrifo? Ahí está el famoso puente Piensa en toda la magia que lo mantiene en pie Tan solo míralo Y la lechucería Es una arquitectura sólida, ¿no? Consejos de vuelo y un paseo por Hogwarts Es un gran recorrido, Everett Es un gran recorrido ¿Y dónde estaban ustedes dos? Hola, profesora Solo queríamos practicar un poco más Cada uno perderá una buena cantidad de puntos Por no seguir mis instrucciones Señor Clopton Estoy decepcionada Sigue en esta clase porque aún Yo... Porque aún no se muestra a usted mismo el debido respeto O francamente a su escoba Pero, profesora... ¡Basta! La clase terminó por hoy Tiene la voz de Naruto ¿Qué pedo? Y en cuanto a usted Debería pensar mejor Antes de actuar en el futuro Arriba el ánimo O lo bastante bien La voz de Naruto es la... Necesita Martiñón Lamento que no le agrade a Kogawa Pero tienes que admitir que estas vistas valieron la pena Valió la pena perder algunos puntos de la casa por ese desvío Se te ve a gusto cuando vuelas Apuesto a que si tuvieras un modelo sofisticado Podrías volar mucho mejor que Imelda Es la favorita de Kogawa Podría enseñarle un par de cosas si tuviera mi propia escoba Odio tener que devolver la escoba del colegio después de clase Entonces quizás tenga que comprar una escoba Si puedes, deberías hacerlo Yo desearía poder Recomiendo visitar a Albi Wicks en Spin Twitches de Hogsmeade Siempre está buscando probar nuevos modelos Estaré pendiente de ti allá arriba Excelente, güey Clases de vuelo, güey Qué chingón, güey Desafío Misión ¿Dónde está? Actuendo ¿Dónde está? Vamos a dónde ahora No me he olvidado de nuestra aventura en la biblioteca ¿Cómo te fue? Si quieres practicar hechizos ilícitos Encuéntrame fuera del aula de defensa contra las artes oscuras Conozco un lugar discreto por ahí Sebastián, güey Cómo me pica, güey Este otro diurga es el que nos va a enseñar El lavada cadabra, el imperio y ese pedo Evanesco Magifórmula ¿Cómo te happy has que tú? Magifórmula con fringo que es con fringo bombarda con fringo vamos a quiero ver lo de la escoba y lo de las pociones la verdad que si esta interesante este pedo hay algo más acogedoras la sala de menesteres un rostro nuevo fantástico hola señor wix verdad albie wix a tu servicio spint witches te da la bienvenida disculpa si viniste antes y no pudiste entrar la tienda esta cerrada desde que se interrumpieron las rutas comerciales tuve que viajar hasta londres para reunirme con mi proveedor y acabo de regresar con mercancía por suerte supongo que estas en busca de una escoba nueva tengo algunos tejetejos raros disponibles escobas de las brasas flechas de plata también hay volutas de viento sea cual sea la escoba que escojas te encantara todas son excepcionales tanto en calidad como en rendimiento la de como se llama le importaría hablar más sobre sus una disculpa por el corte lo que pasa es que tuve que cortar pero en resumidas cuentas salimos de la oficina de la tienda más bien del que vende las escobas de quidditch y nos dirigimos a la tienda de pociones para el encargo para obtener las pociones de invisibilidad un pequeño corte ahí pero no fue que nada así que vamos a continuar para ustedes creo que fue instantánea a veces parece que todos los caminos llevan a Hogsmeade vamos a ver esto no hay ninguna poción fluve vamos a viajar aquí más cerca me pregunto quien vive aquí ok vamos hacia allá que huella era nada más para para ese pedo también le vende le vende pociones hola señor semi ¿qué puedo hacer por ti? ¿qué tiene a la venta? ¿en qué te puedo ayudar hoy? espero volver a verte alguna vez ok vamos por allá después de lo que ranrock le hizo al duende de gringotts no me sorprende lo que le sucedió a arn aquí aquí le asigné y luego búsqueme en mi aula para aprender distinto el encantamiento seccionador normalmente se utiliza para cortar objetos pero puede ser una poderosa arma si se necesita patio expelíamos incendio lo tengo desmayo incendio depulso expelíamos incendio expelíamos depulso acción incendio expelíamos 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 aburr expelíamos expel balón aburr aburr al aburr al Muertos Ok, hay recompensas, a ver Desafíos De combate Que es esto? Recompensa receta de tributo del equipo Protección Amphibia Conjunto del protector Otro Talentos Bueno, no talentos Hächizos A ver armadura de cazador de araña Equipo La armadura de cazador de araña Que culero se ve Ay la capilla está chida Pero me gusta más esta Vámonos, vámonos, vámonos Ok, está largo el tramo Está largo el tramo O sea es que vamos a cambiar de misión porque está bien Está bien largo Vuela de nuevo, adquiere una escoba en SP Consigue una poción de invisibilidad Consigue prueba la poción de prepa rayo Vámonos para Hogwarts Vámonos para Hogwarts Howards Ok Vamos hacia arriba Esta es que aquí está la torre de Astronomy Este es Ok, este es con Un levioso Un levioso Vamos a subir Esta es la torre Si es Nicolás Si es Nicolás No Es la torre de Astronomía Qué gusto verte joven camarada Y aquí we Quería hacerlo Sabía de ti Le encantaría saber que mi contacto es en Cambridge Me escribieron para reconocer que su interpretación de la lluvia de mi edito estaba cerrada Estaba errada Parece que un astronomo irlandés y otro británico Basándose en los estudios de un colega italiano Todos moguls que yo sepa Se propusieron calcular la posición de las partículas que estaban en la órbita de la Tierra Para determinar si existe relación entre los meteoros y los cometas Simplemente brillante Imagina que podrían lograr con un telescopio encantado Sentí que en mi correspondencia debí seguir usando el pseudónimo que tenía en mis días de académico Qué frustración Si bien todavía resalta Me resulta emocionante tener una identidad secreta El motivo me irrita Espero con ansias nuestro viaje a jantar, matar En los próximos meses Cae, aventura, no se espera Te extraño, querida hermana Espero que estés bien, con amor Sushirita Cabrón Quien no sabe qué pedo Vamos para la misión Acá abajo Vamos a comenzar la misión Con Sebastián o con la profesora Con la profesora, ¿no? ¿Profesora Weasley? Si En algún lugar lejos de los ojos curiosos En algún lugar lejos de los ojos curiosos El director me detuvo y yo Por las barbas de Merlín No perdió el tiempo Bien hecho ¿Entramos? Después de usted, profesora Profesora Weasley La sala de menesteres ¿Qué es este lugar? Esta es la sala de los menesteres Solo aparece cuando alguien realmente la necesita Normalmente, un alumno podría encontrarse con esta habitación por accidente Si es que alguna vez la encuentra Solo planeaba sugerirle cómo encontrarla Que caminara junto a ese pedacito de muro Y se concentrara en lo que necesitara Pero logró revelar la habitación por su cuenta Mientras estoy aquí, deberíamos aprovechar el momento Ahora, ¿dónde está Dick? Se debe haber escabullido y adelantado ¿Dick, profesora? El elfo doméstico con el que hablé en mi clase durante su primer día Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez que la encontrara Definitivamente no voy a trepar por este caos Esta es la oportunidad perfecta para enseñarle a Evanesco el hechizo desvanecedor Puede lanzar Evanesco para desvanecer ciertos objetos Como estas sillas y otras cosas aquí en la sala Sugiero practicar primero los movimientos de la varita Y luego desvanecer las sillas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vale! ¿Qué pasa? ¡Vale! Bien, lance Evanesco sobre esas sillas excelente trabajo se dará cuenta de que ahora tiene ópalo discutiremos sus usos más tarde vamos por merlín donde está ese elfo incendio es eso si no me preguntaba dónde la había dejado no puedo creer que todavía esté aquí le daré un rápido vistazo a esto tiene la oportunidad de explorar por su cuenta hasta que ubiquemos a dick sí profesora ha sido evanesco ok Espero que esto No sea tan precario como parece Evanesco Está chido el de Está chido wey Ah se desarmó Me pregunto ¿Lo podré reparar? Reparo Pensé que lo podría reparar Me ofende que la sala haya pensado que necesito un baño Que impertinente No me voy Está chingón wey ¿Cómo se hace para moverse por aquí sin ser un elfo doméstico? ¿Y ahora qué pedo tan se está cerrado? Ah Vanesco ¿Qué fue eso? ¿Era una snitch dorada? ¡Takio! Quizá debas pensar con detenimiento y encontrar una solución Un snitch Un snitch O la de Harry Potter Está grandísimo Esta madre no tiene fin ¿O qué pedo? Está el elfo mira Pequeño Dobby Vaya cuidado Ah Ahí está Espere justo ahí Dick irá hacia usted Hola Oh Dick Te estuvimos buscando Mis disculpas profesora Weasley Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala desde la última vez que Dick estuvo aquí ¿Es quien recién ingresó? Sí lo es Es un honor para Dick conocerle Dick ha sido amigo mío desde el segundo año Descubrimos esta sala juntos Le hablé de usted a Dick Creemos que quizá podría beneficiarse de esta sala como yo lo hice Dick, ¿serías tan amable? Claro, profesora Weasley La sala de los menesteres siempre estará equipada para satisfacer las necesidades de quien lo demande Es inmarcable Por lo que no aparece ningún mapa La mayoría se encuentra con ella por accidente si es que lo hace Dick notó que los alumnos que necesitan más frascos para pociones se topan con la sala repleta de ellos Parece que usted accedió en su forma de sala de los objetos ocultos Estaba pensando que necesitaba un lugar apartado de las miradas curiosas Magnífico Eso lo explica entonces Lo que necesito específicamente es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas sin distracciones Bien, entonces la sala le servirá precisamente para eso Es hora de enfocarse en lo que necesita Solo cierre sus ojos Imagine la sala precisamente como la necesita La sala hará el resto La sala hará el resto La sala de la sala ¡Qué chingón! Se ha preparado un gran lienzo para trabajar. Espero con interés ver lo que hace con el espacio. Ah, y parece que la sala de los menesteres consideró oportuno proporcionarle un escritorio de descripciones. Sirve para identificar vestimentas desconocidas. Siempre se deben conocer los efectos de cualquier cosa con la que se vistan. Lo que hace el escritorio de descripciones. Úsalo para revelar las propiedades mágicas de cualquier equipo identificado que haya recogido. Ok, a ver. No tengo nada para esto ahora. Encontrará muchas prendas de vestir que necesitan ser identificadas. El escritorio le resultará de mucha utilidad. No, 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 no. Imagino que el escritorio de descripciones será útil. Lo será. Espero que lo aproveche. Ahora, le daré una breve lección sobre conjuros. La sala podría no brindarle todo lo que necesita. ¿Conjuración? Sí, la magia de crear o conjurar objetos. Yo le enseñaré. Muy bien. Para conjurar objetos más complejos, necesitará lo que se llama magifórmula. Las magifórmulas son como recetas. Enumeran los ingredientes o recursos necesarios para conjurar un objeto en particular. Debería haber comprado algunas para una mesa de pociones y una mesa de jardinería en tomos y pergaminos en Hogsmeade. Sí, lo he hecho. ¿Dónde puedo encontrar los recursos que necesito? Aunque los recursos como el ópalo pueden obtenerse en las tierras altas, es mucho más seguro y fácil comprarlos. También se pueden obtener desvaneciendo objetos en la sala, como las sillas que desvaneció antes. De hecho, debería tener suficientes recursos por ahora. Ya veo. Bueno, ¿puedo recuperar recursos desvaneciendo algo que ya he conjurado? En efecto, es usted muy perspicaz. ¿Por qué no lo intenta? Adelante, conjure la mesa de pociones y la mesa de jardinería. Ambas le resultarán familiares, ya que se parecerán a las que ya ha usado para estudiar plantas mágicas y elaborar pociones en clase. Adorno de la pared. Adorno de la pared. Adorno de la pared. Ok. Como por una mesa de jardinería. Bien hecho. Puede usarlas cuando necesite elaborar pociones o cultivar plantas. Suponiendo, por supuesto, que haya recolectado semillas o ingredientes necesarios para pociones en Hogsmeade o fuera de los terrenos del castigo. Dick estará aquí para responder a cualquier pregunta que tenga. No subestime sus conocimientos. ¿Podría hablarme un poco más de Dick? Dick lleva más tiempo que yo en Hogwarts y parece conocer cada uno de sus rincones y secretos. Cuando estudieva aquí, descubrimos esta sala juntos. Dick tiene mucha experiencia, tanto aquí en Hogwarts como en un puesto anterior. Dejaré que Dick le cuente más cuando esté listo. Pero repito, sería prudente escuchar cualquier sugerencia que pueda tener. ¿Puedo usar esta clase de magia de transformaciones fuera de la sala? Conjurar y desvanecer están estrictamente prohibidos en cualquier parte del castillo. Hay encantamientos para que esto se cumpla. Sería agotador revertir los errores de juicio y de magia. Pero la sala de los menesteres tiene sus propias reglas. Me aseguraré de hablar con Dick si necesito algo. Gracias. Buena suerte. Me quedaré un poco más por si quiere aprender otro hechizo de transformaciones para usarlo en la sala. Ay, qué chingón, güey. Sala de menesteres. Presupuesto, güey. Decoraciones. Lámpara. Alfombra. Cuadros de menesteres. Domésticos. Enfermeras. Carrabajo y brujo. Ah, chinga. Asientos. A ver, ve. Le voy a poner. Aquí. Mesas. Qué chingón, güey. Deer... agotador. Opa. ¿Qué chingón? ¿Vale? Está parado. Asientos. Estar en el fondo. Es un peche. De pociones Excelente Interactuar Poción máxima De que su colección de pociones debería darle mucho orgullo Nunca había visto tantas plantas aquí Malva dulce, nabo mágico Ah, mira Ego, mosqueticadora china Que se dé el distancia Una de pociones no Excelente Ahí está Ahora ya puedo En la siguiente misión Bueno, hasta aquí vamos a dejar este quinto capítulo Espero te haya gustado Dale like Suscríbete Si quieres que llenemos toda esta sala de menesteres con objetos grandiosos Gracias Gracias